Hola, Sala Amarilla, ¿cómo están? ¿Saben una cosa? Hoy tengo ganas de cantar una canción. ¿Se acuerdan cuando saludábamos a la bandera en el jardín? ¿Tienen ganas de acompañarme? Dale, cantamos a una, a las dos y a las tres. ¿Quién dijo que yo no sé cómo es la bandera mía? Si aquí en el jardín de infantes yo la prinde el primer día. Yo sé que tiene tres franjas, que Belgrano la creó. Con el celeste y el blanco que el mismo cielo le dio. Con el celeste y el blanco que el mismo cielo le dio. ¿Les gustó? ¿Sí? Ahora se animan a cantarla en casa. Así la practicamos y se la cantan a mamá y a papá. Dale, y la próxima me cuentan, ¿sí? Me mandan un video o un audio, lo que ustedes quieran. ¿Los extraño mucho? Les mando un beso muy muy grande. Y nos vemos la próxima, ¿sí? Chao.